¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un vídeo de Plants vs Zombies Battle for Neighbor, gente Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando por esos cariños y todo lo que me dejáis por los comentarios De verdad, muchísimas gracias, un like épicaso para vosotros chicos, saludos para todos Pronto iré trayendo más saludos para vosotros chicos, bienvenidos Y bueno gente, aquí con el piratilla quería dejaros dos cosillas por aquí Una es que dentro de un par de horitas chicos vais a tener un vídeo de Fall Guide chicos, de Fall Guide chicos Para vosotros, para que lo disfrutéis, lo he editado al completo, está bastante editado chicos Hay muchísimas risas, hay cosas inesperadas y gente, hay pollitos, hay malditos pollos Así que tenéis que ver el vídeo sí o sí, porque es la leche chicos Así que espero que os paséis y que os guste bastante ese vídeo chicos Y otra cosa más, antes de empezar, y bueno chicos, mucho me habéis dicho, ¿vale? Si el Plus de Playstation está también gratuito durante esta semana Y sí chicos, está el Wonderland para que juguéis online gratis, todo el tiempo para jugar gratis Durante este fin de semana chicos, así que lo que vamos a hacer es Vamos a continuar con este hermoso evento chicos Esta va a ser la semana del evento porque me estoy hinchando a jugar a esto tío No sé cómo, pero me estoy hinchando a jugar, me he pasado todas las misiones de esto Es que estoy viciadísimo chicos, vamos a ver si podemos sacarle el cabeza cuba al cabeza tele chicos Y vamos a darle cañita a esto, let's go ¿Podéis olerlo gente? ¿Lo podéis oler? Se llama vicio tío, vicio de estar jugando esto all day all night chicos Todo el tiempo, every time chicos Y bueno, ahí se está dejando consejitos Y me habéis dicho que tengo que seguir subiendo de nivel a estos personajes chicos Así que eso es lo que voy a hacer, voy a estar jugando completamente evento semanal chicos Porque me encanta Y porque me habéis dicho que hay una mejora para el diente de león Y para lo que es el yete, el zombie Ese del boss chicos, del cabeza tele que no me salía Un pequeño aliciente chicos, para que corra bastante más, ¿vale? Perdón por estar ahí no pendiente, pero estoy viendo como me van a disparar estos Vale, 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 vale Que hace que el diente de león y el yeti corran bastante más, ¿vale gente? Así que eso es lo que voy a hacer Uf, que tiro me ha soltado Vale, vale, hay uno ahí detrás y creo que me ha visto, ¿eh? Así que mucho poquito Mucho poquito, cuida aquí La verdad es que juego solo cuando estoy grabando chicos y no me da tiempo mucho más, ¿eh? Me da una pena porque este modo me encanta Vale, vámonos Se me ha olvidado plantar la maceta, tú La maceta La maldita maceta, tú La maldita maceta Qué miedo da ese zombie chicos, por cierto Ese zombie yeti da muchísimo miedo Pero bueno gente, no pasa nada, ¿vale? Me habéis dicho ese consejo de que hay una habilidad para que corra más y tal Yo la voy a probar, ¿vale? En cuanto la tenga porque juego muy poco lo que puedo jugar chicos Porque más tiempo no me permite esto Aunque allí creo que me saqué Au Me saqué por lo menos unos Unos cuantos orbes Creo que fueron unos 15 o así Así jugando a lo tonto a lo tonto Porque no sé, me empecé con esto chicos Y me vicié, me vicié a jugar, me vicié a jugar Me empecé a hacer las misiones y tal Y pues no hay remedio chicos Conmigo no hay remedio Y dije vamos a ir a jugármelo todo chicos Y después pues ya me puse a jugar un poquito de Fall Guys Porque me apetecía La verdad es que es un juego que está bastante bien gente A ver si puedo hacer algo Está ahí tío, porque está el aura por fuera Eso es un fail, ¿eh? Así te detectan bastante Cuidado Au Maldición chicos, maldición Venga, vamos a intentar entrar, ¿eh? Vamos a entrar La verdad es que yo quería ir a jugar con los cabezatele Pero es que no hay manera de jugar con los cabezatele, ¿vale? No hay manera chicos No hay manera Por cierto me ha destruido creo que la maceta Que F chat Que F Que F en el chat Por cierto Una cosita buenísima chicos Es que Hay una técnica con esto que es Simplemente dejas por aquí la maceta, ¿vale? La dejas aquí ¿Vale? Y entras por aquí por el lado Que ya verás como me hago todo esto Madre mía, como aguanta Me están reventando, tío Me están reventando Me están reventando a full Es que me están reventando, tío Es que me están reventando de una manera Que no hay quien lo entienda, ¿eh? Vale, creo que lo tengo Creo que lo tengo Voy a sacar esto Vale, ahora, ahora, ahora Entramos, entramos ¡Pum! Perfecto Vale, la primera kill ¿Te imaginas? No, no es la primera kill, chicos Pero sí me asusta que fuera la primera Vale, perfecto Por ahí recargamos Vamos, vamos Vamos a ponernos en serio, ¿eh? Vamos a ponernos en serio Que yo entro tarde, chicos Pero tampoco para que me revienten de esta manera Vale, me voy, me voy, me voy No, no, no Es que están todos, tú Están todos aquí ¿Dónde está mi maldito equipo? ¿Dónde está mi equipo, chicos? Están todos en el otro lado ¿Qué? Madre mía Son medios niveles mejores Medios niveles más bajos, ¿eh? Yo sigo diciendo que los zombies Chicos, tienen superioridad, ¿eh? Tienen bastante superioridad Digan lo que digan Es así Y se acabó, gente Vale, vamos a ir por aquí Voy a poner por aquí maceta Que así no me la destruyen Vale Creo que me necesitan arriba, ¿sabéis? Voy a tirar por aquí Me está disparando de ese zombie, chicos Pero falla más que la vida, ¿eh? Espérate Tenemos aquí 135 Vale, vale, vale Vamos a ver si la tiramos Cuidado, ¿eh? Vale, corre, 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 corre Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene el zombillete Que viene el zombillete Por Dios No Uf Uf, uf Vale, maceta de vida Maceta de vida Ya, pero ya, chicos Pero ya Pero ya Mientras que eso Voy a salir por aquí Vamos, corre Maldita sea Bota Maldito diente de león Bota Bota Sé útil No ha llegado No ha llegado Pero ha explotado uno de los suyos Aquí, perfecto Ostras Uno se ha hecho una triple Como yo el otro día Vale Vale Le he dado a los dos, chicos Y ¿os podéis creer que tienen más vida que yo? Es imposible Es imposible Me tengo que olvidar de atacar Me tengo que olvidar, chicos Vale Allí al fondo Allí al fondo Allí al fondo Es que tienen tanta vida, tío Mira, mira Están disparando ahí Vale Genial Perfecto, chicos Vamos a entrar Vamos a entrar ahora Vamos a entrar ahora que somos fuertes Vamos a entrar Entramos, eh Entramos Vale, cuidado Aquí, aquí Vámonos Vámonos Ahí estamos distrayendo, chicos Venga, conquistar Conquistar Por Dios Conquistar Conquistar No No me digas que no, chicos No me da tiempo a llegar, chicos No me da tiempo a llegar Estamos a puntísimo Vamos, vamos, vamos Es por aquí, ¿verdad? Por aquí, sí, sí, sí Vale, vale, vale Hemos conquistado de últimas De últimas hemos conquistado Allí al fondo Vale Vamos a tirar esto por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Diente de león Vamos, diente de león Por favor, corre Claro, es que con la maceta Le pesa la cabeza Bien, perfecto Kill Una mierda de kill, ¿vale? Chicos, pero una es una mejor que ninguna Vale, vamos a tirar esto Vale, no tenemos para tirar Genial Allí al fondo Allí al fondo Siento que son más poderosos, tío Perfecto, ¿vale? Perfecto, perfectísimo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? La verdad es que Aquí, aquí Vale, justamente lo he echado hacia atrás Perfecto Uf, hemos estado al límite de morir También te lo digo, ¿eh? Pero bueno, no ha podido reanimar Que ha sido lo que nos ha salvado la vida Vale, por aquí no hay nada Cuidado con los cubos, tío Los cubos de reaparición Son lo peor aquí, chicos Yo os lo sigo diciendo No sé cómo va a ser jugar Con plantas De verdad, ¿eh? Plantas de verdad No lo sé, chicos Pero bueno Uy, por aquí hay bot Así que perfecto Voy a ver si puedo poner Algunos de curación No puedo Así que pongo uno de estos Y creo que me voy a ir por aquí Por la derecha, chicos Por la derecha Que conquisten ellos Y yo prefiero atacar Porque, no sé Me parece más divertido atacar Ahora mismo, tío Es que estas plantas Eso sí, he hecho de menos jugar Con el tombi soltado, tío Vale, perfecto Por ahí Y creo que por aquí abajo Vale, ahí abajo Vale, parece que no No pasa nada No pasa nada, chicos Allá al fondo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Voy a sacar esto Voy a sacar esto Tú, 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 tú Mira, mira, mira ¡Pum! Vale, pensaba que van a ser tres Que F, chicos Que F en el chat Vale, que F Que F están todos por abajo, tío Disparando, cuidado Al fondo, al fondo Lo veis, ¿no? Me he dado cuenta Que estos tienen caída de bala, eh, chicos Así que mucho ojo Y mucho atentos Vale, vale, vale Vamos ¡Ah! Creo que no le ha hecho Mirad cómo salen por ahí volando Perfecto, gente Perfecto Vale, han sido eliminados Así que bien Chicos, por ahí tenemos Cabeza cubo Cabeza cubo Vamos, vamos, vamos Aguantan muchísimo, eh Vale, aguantan muchísimo, chicos Voy a reanimar, voy a reanimar No, no reanimo, no reanimo No reanimo Es que, chicos No sé Tienen un afán, chicos Estos por ganar Son increíblemente fuertes Y nosotros no podemos hacer nada Es que lo peor Es que no podemos hacer nada Son fuertísimos, chicos Aunque ganemos las partidas Que sepáis que son más fuertes Y cuando juguemos en En asociación de territorios Con todos los héroes y tal Como se junten cuatro o cinco estos Olvidarse, eh Olvidarse Vale, perfecto He evitado que saque el tombiguito Así que bien Se ha ido para allí Se ha ido para allí, chicos Vale, creo que puedo hacer una cosa Creo que puedo sacar este, ¿vale? Vamos a entrar, vamos a entrar al pool, eh Mirad, mirad, mirad ¡Pum! Perfecto, chicos Doble chill Doble chill, eh Doble chill, chicos Ya no sé ni hablar Ya no sé ni hablar Vale, ahí, ahí, ahí A ver si puedo darle Chicos, están ahí cubriendo Ese ajustito Se están cubriendo, tío Se están cubriendo Vale, voy a poner macetita por aquí Perfecto, macetita Le he puesto muy mal, ¿vale? También te lo digo Es que es imposible, tío Se juntan cuatro o cinco Y es imposible Es imposible, chicos Vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me pongo aquí Vamos a sacar esto Vámonos Vamos a entrar Entramos ¡Pum! Vale, chicos Nos llevamos uno aquí Le hemos sacado con los cubos que habían allí A por ese, a por ese Que tiene poca vida No, no te creo No te creo Vale, bien, 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 bien Allá al fondo, allá al fondo hay uno Vale, cabeza Que estoy cayendo ahí lentamente, chicos Detrás, 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 detrás Vale, me voy, me voy Me voy a darle la vuelta Vale, de los míos Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Perfecto Bien, bien, bien Hemos cubierto al compañero Que es lo que se trata Voy a tirar esto para allá Cuidado, cuidado Que me disparan, eh Me disparan Vale, vale, vale Vas a matarme conmisi Mentira, chicos Mentira Vale, vamos, vamos Voy a esperar a que salga Voy a esperar a que salga, eh Vamos, vamos, vamos No llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego Sí, sí, sí ¡Pum! ¿Veis? Me quería hacer el lío Y yo le he hecho el lío al final, chicos Ahí estamos, ahí estamos A full Arriba hay un cabezatel, eh Que va con Con la fuerza superior esa, chicos Que os podéis poner Que no sé si será muy buena Eso me lo tenéis que dejar por los comentarios Si es rentable ponérsela O es más rentable ponérselo en el cabezacubo, eh Porque por lo que estoy viendo Es mejor ponérselo en el cabezacubo Porque te vas a salvar más de vida Vale, cuidado, cuidado Voy a poner esto por aquí Ahí estamos cubriendo Al fondo, eh Cuidado que me va a matar Me va a matar, chicos Voy a poner esto aquí ¿Puedo sacarlo? Bien, perfecto Vamos, 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 vamos Perfecto, ahí Teníamos kill Tenemos kill Chicos, ahí el fondo Vamos No te muevas, por favor Ah, me ha matado por nada, chicos Ah, vale Que estaba disparándome también el de al lado Chicos, no lo había visto De verdad, no lo había visto al de la derecha Al de mi derecho no lo había visto para nada, eh Madre mía, mira como está reventando lo del queso Es la primera vez que lo veo, eh En serio Totalmente es la primera vez que me fijo en lo del queso No lo había visto nunca, chicos Como normalmente estoy por ahí haciendo el loco Haciendo quesos y tal Digo quesos Dando kills y tal al equipo Nunca me entero de esas cosas, de verdad Son cosas que me pasan a mí y solo a mí Vale, al fondo Vamos a tirar esto Vamos a poner macetas Vamos a poner una de estas Vale, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Intenta darle, nene Intenta darle No huyas No huyas No, no llegas, chicos No llegas Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Vale, ahí al fondo Vamos a reventar eso Que eso nos viene bastante mal, eh Ostras, tú Están todos aquí, eh Vale, cuando están solos, chicos No son nada, eh No son nada Cuidado por aquí Vamos Ah, no Tío Zombillete, no Zombillete Ni siquiera sé cómo ha subido, eh Porque no lo había visto, pero Qué, 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 qué F en el chat, tío Qué F en el chat La verdad es que Han habido tantos fails aquí ahora mismo Que no me lo puedo ni creer, chaval No me lo puedo ni creer Pero bueno Vamos a ganar partidas seguros, chicos Eso ni os lo planteéis Ni por un momento que vayamos a perder, eh Vale, le ha saltado Qué fiera eres, chaval Pero eres muy malo jugando También te lo digo Vale, cuidado, cuidado Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto Vámonos, 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 vámonos Vámonos, chicos Vámonos Vámonos por aquí Perfecto Le hemos salvado la vida al compañero Que lo sepáis Por aquí hay uno reanimando, eh Abajo, abajo Vale, ahí al fondo Ahí al fondo, ahí al fondo No te creo que no lo haya dado No te creo que no lo haya dado No Uff 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 Vale, abajo, abajo, chicos Abajo Vale, bien, bien, bien Y yo no puedo aguantarlo, eh Yo no puedo aguantarlo Así que bueno Voy a poder sacar esto Vale, sí, sí, sí Sí, 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 sí Vamos Perfecto Me acabo de salvar Autosalvar la vida ahora mismo Con ese bot Vamos No Uff Vamos Oh, qué lío, chaval Qué lío, qué lío Le acabo de hacer Qué liada Vale, vale Estoy aguantando aquí como un camper Pero en verdad Tengo un miedo, chavales Que me van a reventar en nada Vale, cuidado No, no, no Ahí está, veis Os lo he dicho Que me van a reventar en nada Esperemos que esa sea mi maceta Esperemos que esa sea mi maceta Si no la tendré que poner en otro sitio La verdad es que estaba viendo aquí Una batalla campale En un trozo de mapa nada más Vale, no era mi maceta Vale, vale Vale, vale Ostras, tú 26 segundos ¿Qué dices? Vamos a perder la partida Vamos a perderla Nos hemos puesto aquí a reventarnos Y vamos a perderla Si os viven, chicos Cuidado Que hay un por aquí Un zombitele Estos Vale, están aquí Están aquí No me ven No me ven Ahí estamos Quería darle a otro Lo que pasa es que el otro ha saltado Antes de tiempo, chicos Bueno, chicos F en el chat Hemos perdido la partida No te creo No te creo, vale Vamos a eliminar eso Aunque ya sea tarde para todo Vale, allá al fondo Allá al fondo Allá al fondo Vamos a tirar esto Creo que llega Creo que llega No llega ¿Te imaginas que uno se cae ahí? Creo que puedo tirarlo, chicos Puedo tirarlo Puedo tirarlo Vamos a subidarnos No No F en el chat F en el chat Han ganado Los zombis, tío Qué mal Qué mal La verdad es que al principio Estaba ahí Me estaban reventando Pero al final he remontado algo, eh He remontado bastante Y Me siento contento Me siento contento, gente Vamos a ver si podemos jugar con Kinghead Que lo estoy deseando Que de verdad Hace un montón Que no puedo con él, eh No puedo jugar con él Siempre me toca El de las plantas Porque nadie quiere las plantas ¿O qué? No lo entiendo No lo entiendo Pero aquí es así, gente Vale, vamos a ver Qué tal ha salido He entrado un poquito tarde He entrado casi a mitad de partida Casi al final, diría yo Mita, mitad de partida Vamos a decir mitad Pero uff Es que este modo, tío Es que me pone eufórico, tío Es que es la leche Es la leche Es que no puedo dejar de jugarlo Si vierais la que he estado liando El Fall Guys Antes, chicos Os lo voy comentando por aquí Mientras que empieza Lo de los podium y tal Ha sido la leche, eh Ha sido la leche, de verdad No pensaba que un juego Podía ser tan divertido Pero la verdad es que ha estado bastante bien Vale, no Llamamos podium, chicos Los zombies siempre ganan Ahí lo tenéis The zombie is coming Gente, 65 kills Es un pedazo de fiel este hombre, eh Es un pedazo de fiel No sé cuántos me han hecho Ya, a lo mejor he llegado a 20 Con suerte ¿Cuántos me han hecho? 25 Bueno, 25 no está mal Para entrar a mitad de partido También te digo Es la... Casi, casi Es la mitad de lo que decía O el primero, eh Que seguramente esté en primero Pero bueno, chicos Vamos a entrar al siguiente Partido, chicos Let's go Vale, gente Estamos dentro Por fin Después de estar dándole Media hora al botón Para poder cambiar de equipo Chicos Porque la verdad No me dejaba cambiar de equipo Porque me ha salido otra vez plantas Chicos No voy a mentir Y yo quiero jugar con cabeza tele Me apetece subirlo Para que tenga el cubo Chicos Que me dé un poquito más de vida Lo necesito sí o sí Así que bueno Como quiero jugar Con el cabeza cubo Digo con el cabeza tele, chicos Y quiero reventar bastante Es hora de jugar, chicos Es hora de jugar Vale, voy a poner por aquí un cubo Aquí yo creo que es clave Aquí Esto es un sitio Lo suficientemente lejos Ostras, tú Qué detalle, ¿eh? Mira, se ilumina Cuando te acercas a la pared Eso está Esto está chido, ¿eh? Está guapo Vale, vale, vale Estoy viendo por ahí plantas Estoy viendo muchas cosas, ¿vale? Vale, ahí hay el fondo Ahí hay el fondo Vamos a tirar unas pizzas Esas calientes Vale Yo creo que esto aquí es clave, ¿eh? Esto es un clave aquí Vamos, vamos, vamos ¡Pum! ¡Oh! Hemos acabado con el bot, chicos Cuidado que vienen por aquí Vienen por aquí, gente No tengo No tengo ninguna habilidad Ahora mismo estoy a cero Estoy a cero, chicos Así que mucho cuidado Vamos Vale, vale Aguantemos, aguantemos, aguantamos Arriba, arriba Vale, voy a acabar con Con alguna flor si puedo Vale, perfecto Bien, bien Ahí hay el fondo Vamos, perfecto Qué gusto da jugar con los zombies Es que, es que Vale, ya lo hemos subido a nivel 10 Ya tenemos lo del cubo Que es lo que quería Por lo menos, chicos Perfecto Vale, ahí al fondo Vale, creo, 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 creo Ahí estamos Voy a poner el cubo aquí, ¿eh? Al final Voy a poner el cubo Porque veo que vamos bastante adelantados Por aquí, por el lado, chicos Eh Eh, me ha hecho el lío Me ha hecho el lío, ¿vale? Vale, me ha hecho el lío Creo que está aquí escondido, chicos Está aquí escondido Que te pensabas que te iba a dejar irte Que te pensabas tú Que te iba a dejar irte, ¿eh? Vale, perfecto Madre mía, estoy arrasando Estoy en un fallo Ahí al fondo No, se ha metido, tío Se ha metido justo a tiempo, ¿eh? Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vale, vale, vale Va uno por allí corriendo Va uno por allí corriendo, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aguanta muchísimo, eh Cuidado No, no tengo balas No tengo balas Vale, sí, sí Cuidado por detrás, por detrás Lo acabo de ver Lo habéis visto a la izquierda, chicos Ahí está El Luna Gamer Maldita sea, chicos Maldita sea Oye, tienen cara muy rara Los... 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 Es que tienen cara rara Eh, ¿y mi cubo? Me ha reventado el cubo No me digas eso, tú ¿Veis cómo lo tenía que haber dejado ahí? Maldita sea, Frankie ¿Por qué haces esto? ¿Por qué pones un cubo aquí? Un cubo ahí está muy mal posicionado Vale, vale, vale Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a ver si podemos subir No llegas ni de lejos Eso sí Oh, sí, sí, sí que llega Sí que llega ¿Qué dices? Madre mía con los zombies, ¿eh? Vale, el cubo aquí también Cubo ahí, me da igual que me lo destruyan La verdad Vale, enfrente, enfrente, chicos Enfrente A ver si puedo tirarle una pizza De estas recalentadas a esto Vale, me están disparando enfrente, chicos Menos mal que estamos aquí en grupo Y lo estamos haciendo genial por eso Ostras, tú Claro, 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 claro No se me ha ocurrido antes, ¿eh? Vamos a sacar esto Vámonos, 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 vámonos Vale, no hay nadie en serio No hay nadie en serio Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Perfecto, chicos No quería hacérselo al bot Porque el bot no me interesa, la verdad La verdad es que el bot es como Disperdiciar el tombillito este El jeti de hielo, por cierto Vale, vale, vale Ahí al fondo No veo, chicos Estáis en medio, chicos Estáis en medio Eso es lo malo de que Las habilidades de la pasiva Sean en grupo, ¿eh? Que están en medio gente Y no hay quien les dé Vale, vale Ahí está, ahí está Vale, bien, bien, bien Llevamos una buena racha de kills, ¿eh? Una buena racha, vale Ahí alguien puede sacar un bot de emergencia ¿Qué mal estoy disparando, chicos? Ahora mismo Vale, yo creo que no van a lanzar más, ¿eh? Están por allí, están por allí Están por allí Bien Kills que nos llevamos Vale, hay otro aquí Hay otro aquí, chicos Hay otro aquí ¡Ostras, tú! ¡Oh! Le he dado ¿Lo habéis visto que le he dado justamente? No me lo creo, no me lo creo Vale, voy a aparecer detrás de él, creo Está dejando los cubos, chicos Los cubos son Son algo que no Ha destruido mi cubo ¿Cuánto tiempo tarda en destruir el cubo? Me dijisteis Que al zombie y tele, chicos Cuando se destruía el cubo Le salía una tele o algo así No sé, algo así me dijiste Que no me he fijado No me he fijado Me tengo que fijar, la verdad Pero, oye Si es cierto Tiene que estar gracioso Vale, esta vez creo que le voy a poner el cubo aquí detrás A ver, lo estoy poniendo lo más lejos posible, ¿eh? Porque no paran de destruírmelo Por otra cosa Vale, por ahí voy a ver una planta Vale, tiene que estar por aquí abajo más o menos Más o menos por aquí Vale ¡Uh! No ha muerto ninguna, en serio, tío Qué fail, qué fe, tío Es que fe Bueno, es que estaban juntas también, es verdad Vale, bien Kill por ahí Perfecto Kill por aquí, ahí está también Eh He dicho que kill a ti también, chavales Y es kill a ti también Cuidado, cuidado, cuidado Pisa recalentada, chicos Pisa recalentada por ahí Oh, oh, oh Oh, oh Venga ya, tío Me han venido por detrás, por la espalda, tío Me han hecho la sucia La sucia, Harry La sucia Maldita sea, la sucia Vale, vale Están ahí on fire, mira Ahí está, ahora sí me ha funcionado el cubo Perfecto Voy a ir con esto por aquí Vamos, vamos Corre, 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 corre Están ahí, están ahí, están ahí Están ahí, están ahí Están ahí Están ahí No, me la han destruido Me la han destruido Pero bueno, ya puedo poner el cubo aquí Vale, pongo el cubo, chicos Y voy a salir corriéndose allá, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Vamos Vale, chicos Le queda nada para que no lleguen, ¿eh? Voy a ver si los dejo que avancen un poco Vale, allá al fondo tenemos una, ¿eh? Está feca, tú Bien, perfecto Nos llevamos esa Al fondo, al fondo, chicos Al fondo Vale, creo que voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Vale, como esta se separa Esta sí me la puedo cargar Perfecto Vale, voy a dejar que avancen, chicos Estoy dejando que avancen, ¿eh? Quiero seguir jugando un poquito más con el zombie Así que voy a dejar que avancen Voy a ir disparando por detrás Así como el que no quiera la cosa En verdad estoy haciendo la sucia Vale, deja que avancen aposta No llamarme más jugador, chicos Pero es que quiero seguir jugando con el zombie, chicos No sabéis lo que me ha costado Tenerlo aquí para poder jugar, ¿vale? Acabo de pasar una de estas, chicos Y ni siquiera me han disparado ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué no me disparáis? Maldita sea Están pasando por al lado, chicos Y no me hacen nada Me ven ahí y dicen Bueno, este vamos a dejarlo ahí Que es especialito Está ahí solo en la esquina Vamos a dejarlo ahí Tranquilito Vale, 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 vale Venga, vamos, vamos, vamos Vale, han sacado cubo por aquí Voy a sacar otro No, no, en verdad no tenía el puesto cubo, ¿vale? Voy a sacar un minion de estos Vale, vamos, vamos Bien He bajado alguna vida, seguro, ¿eh? Alguna vida he tenido que bajar, seguro Ah, qué mal, qué mal, qué mal Me van a reventar, me van a reventar Vale, pero tengo cubo ahí arriba Así que voy a reaparecer en cero coma No he dejado nada de vida, chicos No he dejado nada de vida Nada, nada Vale, están yéndose ya Están yéndose ya No sé si me va a dar tiempo a sacar Vale, vamos, vamos, vamos Aquí Ah, qué mal, qué mal, qué mal Es que la armadura, tío, le saca muchísimo Si no estaría ya muerto ¡Wow! Voy 6 a 1 con este Le estoy pegando un palizón Pobrecillo No lo sabía, tío No lo sabía Pobrecillo Me está dando pena y todo, ¿eh? Vale, ¿por qué aparezco? Ostras tú Que esto está... Esto es el otro punto, tío ¿Qué hago aquí? ¿Qué le pasa al juego? Chaval ¿Qué hacemos aquí, tío? Fer, no sé qué, no sé cuántos ¿Qué hacemos aquí? O Fred, o como se te llames, tío ¿Qué hacemos aquí, bro? Dímelo, cuéntaselo a tu, bro A tu picha Vale, vamos a poner por aquí Cubo Que me parece bastante cerca Después de donde me ha puesto Sinceramente A ver, vamos a entrar Vamos a entrar Están todos ahí atrincherados, ¿eh? No, no, no Se me ha ido, se me ha ido Vale, creo que voy a sacar Voy a sacar Zombie bot Zombie bot Cuidado ¿Cómo he reventado? Ostras Eso no me podía haber venido, chicos No me podía haber venido No sé ni cómo he reventado Seguramente haya saltado, chicos Y me va a reventar Menos mal que tengo por aquí el cubo Que, por cierto, ya no tengo cubo Vienen por la espalda Vienen por la espalda Atentos, atentos Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a tirar esto Vale, me voy a ir por aquí Ahí está, dame vida, dame vida Que voy a sacar esto, chicos Voy a reventarlo por ahí Por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda ¿Dónde está? Me ha hecho el F, me ha hecho el F Vale, aquí, aquí, aquí Aquí Perfecto ¿Una aquí? Es el tío que le estoy pegando la paliza No, perdona, chicos Perdona, no quería hacerte daño De verdad, de verdad No te quería hacer daño Vale, vale Hay un diente de león aquí Cuidado Vale, por aquí Zombillito Vale, voy a poner el cubo aquí, eh Cubo aquí Vale, me voy a ir, me voy a ir Me voy ¡Ah! Ah, chicos Me están disparando ¿Tres? ¿Tres? ¿Han aparecido tres de repente? ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Tío Que aparezcan tres de repente Es un F Es una F como una casa, chicos Es una F como una maldita casa ¡Hola! Eh, me voy, me voy, me voy Me voy Era broma, era broma, era broma Chicos, era broma ¿No? ¿Tú, Fure? Vale, nada Reventar igual, ¿no? Vale, no puedo hacer nada Dios, dejarme salir Por favor Parecéis más insistencia Que una madre cuando quiere Que su hijo coma Una abuelita ahí en plan ¿Quieres comer, chicos? ¿Quieres comer? Madre mía ¿Qué si he comido? He comido balas, mamá He comido balas Maldita sea, tío Me están reventando Me están reventando Y esto no puede ser, eh Voy a ir a por ellos a full Voy a ir a por ellos a full, chicos A full, a full, a full Corre, por Dios Vale, dos minutos, chicos Dos minutos treinta y cinco ¡Oh! No puedo correr más ¡Corre, corre! Corre, corre ¿Te imaginas que ahora perdemos Por haberlo dejado avanzar al principio? Eh... Si no, una F, chicos Una F, eh Ya he perdido una partida Hace poco No quiero volver a perder otra ¡Wow! Lo que me ha costado, eh Lo que me ha costado, chicos Vale, voy a poner cubo aquí Cubo aquí Están avanzando, eh Voy a poner cubo Voy a sacar zombie de hielo Vale, chicos Corre, corre, corre Corre, 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 corre Vale, perfecto Eliminado, chicos Que es lo que pretendía Por lo menos Eliminarlo Cuidado aquí A la derecha, a la derecha A la derecha Bueno, izquierda Es que soy dislexico ¿Vale, chicos? En verdad no Pero siempre digo La que no es Así que eso cuenta Como dislexia Vale, vamos a cubrirnos aquí Como el que no quiera la casa ¡Me ha visto! ¡Me ha visto, tío! ¡Me ha visto! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! Este hombre va por mí Va a 0,4, eh Me está pegando la paliza Este hombre El X El X, tío Me está pegando la paliza ¡Hola! Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Radical ¿Qué necesidad había De hacerme Esa Marranada? ¿Qué necesidad? Podría saber que Había como señorito Haberme disparado Pero no Tenía que estar ahí Esperando con el bot Chicos A que reapareciera ¡Qué maldad, tío! Eso es ser mala persona, tío La maldad en su cara Está ahí La maldad Eso es la propia maldad, chicos ¡Qué mal! Vale, pongo cubo ahí Voy a sacar el zombidito A ver si me deja Vale, chicos Vamos, zombillete Vamos, por favor ¿Qué me han hecho el peo Bastante hoy? Anden aquí Ahí estamos, chicos Salvamos al equipo Aunque sea ¡Qué F, tío! ¡Qué F! El peor La peor partida que he hecho, eh Jugando así En verdad no Pero la verdad es que ha sido una F Ha sido una gran F Vale, 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 vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a tirar una pizza de esas recalentadas, chicos Que me mola Vale, acaba de pasar uno para allá, eh Ojito, ojito Vale, diente de león al fondo Diente de león al fondo Vale, perfecto Diente de león al fondo también Bien Vamos a acabar con el bot No, con el bot no vamos a acabar Ni mañana, chicos Ni mañana, ¿vale? Ni mañana ¿Qué importa? No, 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 no Uf Lo he visto, chicos Lo he visto venir Lo he visto venir Y que al final alguno se nos curaba La Luna Gamer, tío, también me está pegando una paliza ¿Pero qué pasa aquí? ¿De qué va esta gente? Voy a reventarlo, chicos Voy a reventarlo Voy a ir a por ellos Quita Deja de poner el cubo aquí Voy a por ellos Se acabó Me han enfadado, chicos Y cuando instalas a un zombie que a la tele No te deja ver la televisión Bien, perfecto Kill Vale, cuidado por ahí Uy, ¿y esto, tú? ¿Qué ha sido eso? Vale Uy, chaval Cómo han salido volando Mirad cómo caen lentamente, tú Qué gracioso Voy a reanimarlo, ¿vale? Porque me hace falta gente aquí Allá al fondo están, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Me han echado la partida? ¿Qué es, chavales? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Habéis visto que estábamos jugando Tranquilamente? Y nos ha echado la partida El anfitrión Ha finalizado la sesión de juego El anfitrión Ha finalizado La sesión de juego ¡Un segundito! ¡Qué F, chicos! ¡Qué F! No me lo puedo creer, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué F? Chicos, esto no me había pasado nunca De verdad, ¿eh? Me acabo de sentir súper mal De verdad Me acabo de sentir súper mal Pues bueno, chicos Vamos a sacarlo aquí ¡Ostras! ¡Tú mira, mira! ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Mirad! ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también quiero ser una planta Como vosotros Yo también quiero ser una planta, chicos Yo también quiero ser ¡Eh! ¡Tú! 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 ¡No! 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 Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen like Os suscribáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Y por cierto F en el chat Que no se os olvide ¡Adiós!